Casi te caes ¡Está grabando! ¡Ah! Mira, me ve y se amarga Graba cuando la salga Amiga ¡Mejor amiga! Dile ¡Qué larga! ¡Qué larga! ¡Qué larga! ¡Qué larga! El reencuentro Reencuentro los amigos Ahora sí Así que Yo tengo que ir ¡Me de estar ya! Vive no yo Y ya las dejo ¡Ah! ¡Ya larga! ¡AH! ¡Ya vamos! ¡No! Yo me voy Pero mira ¡Ajá! ¿Cómo se convence Tan狭ida? Ya Qué pena Oye, tú Se vea Chino ¿Cómo se cree? Sí, es que se Otro a su Hooke Chino Yo le he dicho Que es original Este video No, mi stains No, yo soy Me ve viejita Ahí está ¡Hora te veo peor! Dicen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que parece una serie, parece esta vaina Skins No, agafá, ¿no? Una serie que... Ese sonido muy raro Ah, ya, sí, sí ¿Qué es eso? Es que es Marcial Es que es Marcial ¿Qué es? Ya, pues sí, mira, mira Te voy a mostrar que sí juego A ver, tú se dice Se dice si llega Con la justa Oye, verdad